Voy a bailar, vivir, vivir, la, la va Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir La, 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 la Voy a bailar, vivir, vivir, la, la, la Voy a reír, voy a gozar de vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar de vivir mi vida ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar de vivir mi vida ¡La, la, 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 a soñar, a reír, voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola, voy a reír, voy a bailar, vive y sigue, siempre parate, no mires pa' atrás, voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la.